Oh, 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 oh Y siempre, quererme siempre Tanto como yo a ti Te amo y luego te ofrado Y luego te amo y luego te odio Y luego te amo Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Palabras, no son palabras Allá entre los dos Sobre su pecho flores carnes y Brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Noelia, 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 noelia Noelia, 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 noelia Noelia Si me dices que sí No te haré tan feliz No seas tan celoso si no no bailes Y no es tan curioso si no bailo Si así, si así, si así Si yo bailando Ven, boliche, boliche Me gusta la noche Me gusta el boliche Soy feliz como vivo Mi chica es un tío Y me gusta bailar Soy un caso perdido En el ruido Y no puedo parar Ven, que eso te quiero Ven bailar Mientras yo toco la guitarra Y canto bailar Bailar, bailar No sé qué será de mí Amor sin ti Amor sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica con amigos sin ti! ¡Eso! Si un día te has sentido enamorada ¡Oh, no digas que le quieres, que hazlo! Para enamorarse, bien, que le heridas Para enamorarse, bien, y de dónde estás Sin amores ¿Quién se puede consultar? Sin amores Esta vida es en cuenta De tu vida Quiere de siempre Dame tu amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias